Ahí te escucho perfecto, y vecino, viví por la zona. Claro, sí, sí, vivo a tres cuadras del parque, y uso mucho el parque, para caminar, y trabajo en el parque, porque yo soy profesor de física y educación en el Instituto de Educación Física, que está ahí en el parque. El ISEF. Exacto, yo soy profesor del ISEF, hace mucho año que estuvo instalado en el hipódromo y ahora se corrió, o sea que toda esa zona la transito hace mucho, pero mucho tiempo. Ahora como vecino y laboralmente mucho antes, casi más de 20 años, por ahí. Estuvieron manifestados. Yo te digo, me parece que es una agresión innecesaria, no es una obra necesaria, no es una obra urgente, no es una obra pública, por lo cual me parece que la primer medida es haber abierto un proceso de consulta hacia los espacios ambientalistas, hacia las organizaciones que habitan ese lugar, una audiencia pública en el consejo. Me parece que es un tema muy polémico, lo que significa inclusive la empresa McDonald's. Yo quiero aclarar una cosa, es una falacia y es un error discutir si va a generar puestos de trabajo o no. Sí, se habla de 150 puestos de trabajo. No es la discusión que queremos instalar. Porque habrá que preguntar cuántos puestos de trabajo se van a descubrir de lugares vecinos, de los carritos que están ahí, digo. Y aparte, McDonald's tiene posibilidad de instalar, una empresa de esas tiene posibilidad de instalarse en cualquier lugar de la ciudad o aledaño al parque, pero no necesariamente ahí. No es posible que ya tenemos uno en el parque, allá cerca de la estación de ómnibus, en el parque ahí de, nunca me sale el nombre. En el patio de la madera, sí, sí, la zona de la madera. En el patio de la madera, me sale el parque en mi cama. En el patio de la madera, y ahora esto, que usen y usufructúen espacios públicos para seguir avanzando en estas políticas depredadoras. Yo te digo, el parque Independencia fue hecho con mucha sensibilidad, con mucha conciencia ambiental, con mucha sabiduría, hace ya centenas de años. Y ese parque fue hecho cuando la ciudad tenía, hasta te diría, no sé si 100.000 habitantes, un poco más. Hoy, con más de un millón de habitantes, con lugares donde el hombre ha intervenido, ya porque no es que nosotros estamos haciendo una cosa conservacionista que sería ingenua y que faltaría, la verdad, porque ahí hay una cancha, un estadio de fútbol, Ustedes no se oponen al progreso en sí, digamos, ¿no? No, no, pero eso es un parque no natural, creado por la mano del hombre, por la creatividad del hombre hermoso, con muchas especies, donde todo el extractivismo urbano tiene que tener un límite. Como tenemos que ponerle el límite también a lo que han hecho alrededor de la costa, de la isla, ¿entendés? Con los edificios que parecen muy lindos o muy pintorescos y que reducen el espacio de intervención de la gente, de lo público. A mí me parece que en los espacios públicos, las personas tienen que ser más importantes que los negocios. En este sentido, ¿se puede considerar la instalación de este McDonald's en el Parque Independencia una suerte de cesión de derechos ciudadanos y de los vecinos frente al capital privado? Totalmente. Una, digamos, una cesión de un espacio público, aparte por sumas que son irrisorias para el principio, y es una cesión de un espacio público en vez de un interés de una empresa sumamente mercantilizada. Y que no vengas con esto de lo verde, del capitalismo verde, porque no tiene nada que ver. Ahí se va a ejercentar muchísimo la circulación de autos, que va, digamos, no es una iniciativa ciudadana o algo que permita mejorar los espacios públicos. Nosotros tenemos que cuidarlos. Creo que hay que hacer toda una discusión alrededor. Nosotros no podemos seguir avanzando. Yo quiero decirte que al lado del Instituto de Educación Física, cuando se construyeron esas aulas, o sea, paso yo como profesor, quedé en minoría, pero me opuse a que el instituto se construyera ahí y no era el mejor lugar. Es otra discusión. ¿No se va a hacer la pileta que se pensaba hacer al lado del instituto? ¿Era pensaba hacer una pileta olímpica que ahora en todo caso va a ir esa pileta olímpica a donde está la rural? Que hay espacios construidos y que no hay arboleda. O sea, no puede construirse cualquier cosa en cualquier... ¿Me entendés? Logramos que una institución pública, que una pileta que iba a ser pública, no se construyera porque iba a seguir avanzando sobre los espacios verdes, ahora avanzamos con esto. Porque no es solo la cantidad de metros cuadrados que se les dé, sino que se va a generar una circulación muchísimo más mercantilizada y de automóviles y demás, de consumo, que poco tienen que ver con el esparcimiento que los vecinos y que los ciudadanos tenemos que defender para... Desde el grupo inversor, digamos Arcos Dorados, por todos conocidos, que es el que está detrás de McDonald's, acá en Argentina, tiene representación de McDonald's, dicen que este local es parte de una nueva generación de restaurantes construidos, leo textual, el parte que han mandado bajo un modelo de 25 iniciativas sustentables que permiten aportar a la reducción de un 36% de la huella de carbono para el 2030. Sí, creo que es el capitalismo verde. Es la estrategia empresarial que están tomando una cantidad de empresas multinacionales para poder seguir mercantilizando la vida y obviamente avanzando sobre los espacios naturales. La iniciativa en eso no va a suceder. Y en todo caso hay una responsabilidad del municipio en poder disminuir con políticas públicas, ya sea aumentando las bicisendas, cuidando los espacios, construyendo más espacios verdes, mejorando el transporte público, desalentando el transporte individual que tiendan a reducir los espacios contaminantes. No es una empresa en términos individuales la que tiene que tener ese tipo de iniciativa y menos sobre un espacio público. Bien, finalmente, Gustavo, ustedes, como vecinos, como organizaciones, las organizaciones que están participando, si esto sigue, porque tengo anterior que están avanzando las obras, ¿cómo van a proceder? ¿Se van a hacer...? Yo creo que le estamos exigiendo, digamos, el Colegio de Arquitectos y Urbanismo ya se pronunció también. No es un tema menor. Digamos, primero no hay consulta ciudadana. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. ¿Van a seguir levantando edificios en cualquier lugar, por ejemplo? ¿No vamos a extender la ciudad hacia afuera en vez de seguir construyendo un monstruo arquitectónico, diríamos, de ladrillos? ¿Hasta cuál es el límite? Y lo mismo pasa para esto. ¿No? Me parece que... ¿Cuál es el cuidado de la naturaleza? O después hacemos propaganda de lo sustentable porque los chicos cuidan y no tiran el plástico o recogen los residuos. No nos entretengan, por favor. Que no nos entretengan. Hace falta una audiencia pública. Le hemos pedido a otras organizaciones que son la Multisectorial de los Humedales, la CTA, los vecinos convocados, otros espacios socioambientales, los amigos del árbol. Le hemos pedido una entrevista del continente. No nos ha recibido, no nos ha contestado. Los concejales también tienen que decir eso. Ahí tienen que hablar y fijar posiciones. Gracias. Gracias por este contacto, No, por favor. Yo te digo, estoy muy preocupado por el tipo de avance que está teniendo estos espacios invasivos sobre nuestra querida ciudad. Gracias. Así queda para seguir hablando. Gracias. No, gracias a vos. Saludos.